...y el niño mira las manos, que traba esta lección... ...Mamilia de Nazaret, familia pobre y sencilla... ...donde Dios iba a nacer, que ha compartido nuestra vida... ...Mamilia de Nazaret... Seguimos en Belén de la Frontera, estamos en directo viviendo la Navidad... ...con ustedes en la calle, en pleno centro de nuestra ciudad... ...como siempre, con esa alegría que caracteriza a nuestra Navidad... ...Rober Pazo está por Gallo Azul creo, con ese coro de la redención... ...que ahora sí nos van a interpretar algún tema navideño... ...Rober, ¿estás ahí? Hombre, ¿tú dónde crees? No como yo, ¿verdad hijo? Es que yo quisiera saber, a ver si alguien me pone una cámara aquí... ...un monitor, porque yo quiero saber qué haces tú... ...cuando me das paso a mí, ¿dónde te vas? Pues yo quiero hacer lo mismo, ver lo mismo, quiero ver yo... Pues tú siempre, aquí estoy, ¿dónde mejor que en el Gallo Azul... ...el centro de Erez? Bueno, a ver, hay una cámara, nuestro compañero Sebastián Pérez... ...que me está enfocando a mí, y al coro de la hermandad de la redención... ...pero no te puedes imaginar la cantidad de público que tenemos hoy... ...que me encanta, y para que tú... ...bueno, vamos a pedir a Sebastián que al menos... ...pueden saludar, que estáis saliendo ahora a la tele, ¿eh? Un momentito, a ver... ...buenas tardes a todos, ¿cómo estáis? Nada, que nosotros somos así, no pasa nada... ...¿quién me ha dicho usted que es que no me he tirado con el retorno? Muchas gracias, corazón mío... ...¿cómo estáis viviendo la Navidad? De maravilla... Bien, ¿no? Además que yo me voy con los coros, con las niñas, donde puedo irme... Claro, que sí, apoyarlo, ¿verdad? Ven aquí, Merced, ven, ven un momentito... ...ven un momentito, Merced... ...que les voy a presentar... ...a esta señora... ...a la tata Merced... ...que para mí significa mucho, ¿verdad, tata? ¿Por qué? Merced, me ha medio criado a mí también, ¿verdad? Es como una segunda madre para mí, Merced... ...¿a ti te gusta eso de cómo el Facebook? El fuego, ¿cómo lo ponen? ¿El fuego? ¿Qué? En el fuego lo ponen todo. Ella dice que en el fuego lo ponen todo. Tata, Facebook. ¿Facebook? ¿Cómo el fuego? ¿Cómo el fuego? Bueno, vénganse por aquí... ...porque yo estoy ya deseando a Antonio... ...vente por aquí conmigo... ...vente por aquí conmigo a este ladito, ven... ...vente por aquí, vente por aquí... Bueno, Antonio... ...seguramente lo conocerán en casa porque él es... ...además del director... ...de ser director del coro de la Hermandad de la Redención... ...es también director del coro Solera y con Paz... ...Antoni, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué ha pasado con el otro coro? Que este año no nos habéis visitado. Afortunadamente tenemos problemas de... ...de trabajo y entonces pues... ...no podemos... Es que además con vuestro coro... ...es que además vuestro coro Solera y con Paz... ...tenéis mucho trabajo en... ...en Navidad. ¿En Navidad al año? Claro, eso iba a decir yo... ...tenéis mucho trabajo... ...eh... ...cuando llegue a la feria... ...y además es un coro que estáis funcionando... ...casi los 365 días del año... ...eso no está mal, ¿no? Tú lo conoces muy bien. Lo conozco muy bien y además... ...vamos a enviar... ...Antonio, si te parece... ...un saludito al coro Solera y con Paz... ...eh... ...que yo este año... ...sinceramente... ...y verdaderamente... ...os estoy echando mucho de menos aquí... ...en la calle, ¿eh? Bueno, es que tú eres casi... ...como si fuera un componente más del coro. ¡Qué cosa más bonita me acabas de decir, Antonio! Yo lo sé, lo sé y me consta de más. Pues un saludo a todos los componentes del coro Solera y con Paz... ...y me vas a permitir que uno en especial... ...se lo mande... ...eh, porque es que yo a ella la quiero como algo mío... ...a mi Solera, de mi corazón... ...que sé que nos ves casi todos los días. Solera, muchos besos, te quiero. Bueno, ¿esto qué ha sido? Que aquí todo el mundo quiere salir en la tele, ¿eh? Pues para eso estamos también en el centro, claro que sí. Antonio, ¿y cómo es eso que con el coro de la Hermandad de la Redención? Bueno, los niños están en el colegio y entonces hemos intentado hacer un coro... ...y lo estamos consiguiendo, lo estamos consiguiendo. Bueno, poquito a poco hay que buscar buenas voces, que canten bien, buenos músicos... Hombre, cuando se crea un coro, se forma un coro... ...se tiene que hacer por derecho, Antonio. Sí, pero yo creo que lo principal que... ...una de las cualidades que debe tener un componente del coro, de un coro... ...es que tenga facilidad de saber o poder estar con la gente. Que no sea una persona problemática, que... Hombre, en definitiva también... Que cante, más o menos, para mí es una segunda parte. Pero que sea buena gente... Hombre, yo creo que eso es importantísimo, además porque en cualquier... Convivencia no hay... Eso es lo que yo iba a decir. En cualquier coro que se precie, se necesitan buena gente, evidentemente. Hombre, que cantiñee un poquito. Yo tengo un oído frente del otro, ¿eh? Y no podría estar en un coro jamás en la vida. Pero sobre todo eso, que os lleváis mucho tiempo con los ensayos... ...tiempo de convivencia. Y en definitiva, todos los coros son como pequeñas familias, ¿verdad? Sí, 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 totalmente. Somos como pequeñas familias con nuestras virtudes y nuestros problemas. Por eso hay que... Sí, 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 como en cualquier familia que se precie también. ¿Con qué vamos a comenzar, Antonio? Pues vamos a hacer un villancico que se llama María Aljamare. Bueno, pues... A tu puesto, Antonio. Hoy, desde el Gallo Azul, vamos a recibir... Oye, vamos a recibir al coro con un fortísimo aplauso, ¿no? El coro de la hermandad de la redención. Ahí está. María Aljamare, la Mare, la Mare. María Aljamare, la Mare de Dios. Los aves, los mares, los mares, los mares. Los aves, los mares, la luna y el sol. Los aves, panderos, los aves, compás. Los aves, luceros de la Navidad. Los aves, panderos, los aves, compás. Y aquella estrellita que está en el portán. Y aquella estrellita que está en el portán. Y aquella estrellita que está en el portán. Y un cifrón de pasión se levanta. Cuando la patera se pone a cantar. María Aljamare, la Mare, la Mare. María Aljamare, la Mare de Dios. Los aves, los mares, los mares, los mares. Los aves, los mares, la luna y el sol. Los aves, panderos, los aves, compás. Los aves, luceros de la Navidad. Los aves, panderos, los aves, compás. Y aquella estrellita que está en el portán. 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 La guitarra, la Mare, la Mare, la Mare, la Mare. Y aquella estrellita que está en el portán. Y aquella estrellita que está en el portán. Bueno, qué maravilla. Así de bien suena el coro de la hermandad de la redención de aquí de Género de la Frontera. Chari, en tan solo nada, unos minutos, volvemos con ellos. Te estoy escuchando, te estoy escuchando, ¿eh? Me estás escuchando, ¿no? Lo que pasa es que he dicho, dime, y no tenía abierto el micro. Ah, bien. Yo estoy pendiente de ti. Oye, ¿qué te ha parecido el primero llancico del coro? Una maravilla. Una maravilla. La verdad es que ha sonado estupendamente. Cómo cantan, ¿eh? Sí, pues sí, pues sí. Oye, dile a Juan Garrido. ¿Está ahí, Juan? ¿Otra vez? ¿Otra vez me va a utilizar el correo? Dile a Juan Garrido. Dile a Juan Garrido que se ponga un retorno. No tiene pinganillo, no tiene pinganillo. Bueno, pues dile a Juan Garrido. Sí. ¿Está ahí bien cómodo, no? ¿Está bien cómodo? Sí, que está ahí sentadito contigo en el sed y está bien, ¿no? Sí, que quiere que vaya contigo, ¿no? Hombre, a ver. Como te conozco, Robert. Digo yo, ¿eh? Si él quiere, si él quiere asomarse por aquí. ¿Quiere que vaya a visitar? Lo digo. Ah, bueno. Ah, bueno, dice. Sí, sí, yo voy encantado. Hoy ya va a ser difícil, pero otro día me vi contigo allí. Lo hacemos desde allí, claro que sí. ¿Qué hoy va a ser difícil? ¿Por qué? Mira, Robert, que no te escucha. Que no lo escucho, claro. ¿Por qué? Dile que se venga. ¿Que te vayas? Sí, que aquí hay mucha gente que lo quiere ver. Porque estamos muy lejos, tengo que coger dos tazas, sí, tengo que coger. Dile que se deje de rollo y me manteca el bollo. No, porque vamos a hablar con Carmen, vamos a hablar con... Ahora vamos a hablar con Carmen, ¿vale? Y después ya le digo, te lo he hecho para allá. Te lo he hecho para allá. Que es que por aquí hay mucha gente que lo quiere ver, hombre. Ah, bueno. Sí, 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 sí. Hay muchas personas allí que te quieren saludar. Ah, claro, claro. Sí, claro, sí, por eso yo sabía más o menos lo que me iba a decir. Mi comadre, mi comadre. Bueno, si puedes, te vienes por aquí, ¿vale? Venga, vale, Robert, seguimos por aquí. Después damos paso al Gallo Azul y no sé si vamos a escuchar más villancicos. Sí, 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 claro. Tienes que cantar un villancico más, ¿no? Sí, perfecto. Eso es. Se quedan, se quedan con nosotros. Muy bien. Pues después seguimos en el Gallo Azul, que también tiene más entrevistas a Robert Guardadas, pero vamos a hablar con Carmen Collado. Buenas tardes, Carmen. Buenas tardes. Bueno, Carmen es la Teniente de Alcaldesa de Igualdad, Acción Social y Medio Rural. Y vivienda, ¿no? Eso es. Y vivienda, lo he dicho todo, ¿no? Y salud. Y salud también, que se incluye dentro de la ciudad. Salud a vosotros dos que estáis aquí hoy. Nos hace falta. Que nos hace falta. Con el refugio que tenemos. Pues sí. Carmen, cuéntanos, primero, cuéntanos por qué has estado esta tarde en algún acto también benéfico, ¿no? Perdón, social, ¿no? Social. Social, cuéntanos. Pero primero me vais a permitir que os den enhorabuena por este programa. Ah, muchas gracias. Claro, porque estamos en un sitio magnífico, maravilloso. Con ese árbol de Navidad de fondo. Y aquí tenéis todo mi respeto por este frío que pasáis aquí. Que da frío, como digo yo, que da frío. Que doy fe. Por eso enhorabuena, de verdad. Porque estos programas llegan a esas personas que están en su casa, que por lo que sea, por las circunstancias. Yo como tengo que pensar siempre, mis personas con discapacidad, los mayores, que no pueden salir a casa y que les lleváis la Navidad a casa. Así que, de verdad, enhorabuena. Muchísimas gracias, Carmen. Como decimos siempre, es un servicio más de este ayuntamiento que a nosotros nos encanta trabajarlo y estar aquí con todos ustedes para esas personas, como tú bien dices, que no pueden estar en la calle y disfrutar del ambiente navideño y que están viviendo al fin y al cabo la Navidad a través de nosotros. Pues claro, y que no te pueden imaginar la cantidad de personas mayores que ponen Onda Jerez y están ahí viendo todo lo que vosotros retransmitís y viven ahí. El aroma, el sabor, el color de la Navidad, le tenemos que llevar eso, la ilusión también de la Navidad. Claro, claro, como ese aroma que traigo yo hoy a pestiños y a rosquitos de ese proyecto. Sí, bueno, no he participado yo en la elaboración porque no iba yo preparada, higiénicamente hablando, no llevaba gorro, no llevaba... Pero vengo de ver un proyecto magnífico, de verdad. Es la cocina autogestionada de Cáritas que tiene Madre de Dios, el local está en Tío Juanes y es un proyecto que tiene, como decía Juan Carlos, tres objetivos y además muy bien, muy clarito. Uno, se enseña a cocinar a personas que no saben. Se les da unos cursos previos de manipulador de alimentos, es decir, lo que exige la ley y después le enseñan a cocinar durante seis meses. Esa comida que cocinan, después vienen las familias, se la llevan a casa y no comen, no es un comedor social porque la comida que la han cocinado un miembro de esa familia previamente, se la llevan a casa y la comen en familia, como debe ser. El tercer objetivo es que les enseñen a comer bien, es tan importante, es decir, comer saludablemente y con dietas equilibradas, porque tienen una persona que es nutricionista, una voluntaria nutricionista. Dietas saludables, equilibradas, esos potajes que estamos abandonando, tan buenos que tenemos aquí en nuestra tierra. Bueno, yo no lo abandono, ¿eh? Tú no, 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 no. Me encanta. Además, no hace falta para este frío, de verdad un buen potaje. Me encanta, claro, donde se ponga un buen potaje con todos sus avíos, las verduras. Y luego, por otra parte, pues las enseñan, como dice Juan Carlos, a socializarse, porque claro, allí tienen que convivir, tienen que trabajar en equipo, en coordinada. Por lo tanto, de verdad, un proyecto que me ha gustado mucho. Ya me lo presentaron en el ayuntamiento hace unos meses y les prometí que tenía que ir a visitarlo. Y ha estado allí y ha sido de verdad muy, muy, muy bonito. Muchas voluntarias, que además yo conozco algunas de ellas. Desde aquí le mando un fuerte abrazo a Paqui Cortijo, que yo sé que siempre forma parte de esas mujeres que desinteresadamente aportan tanto también al día a día de la ciudad. Y que además son parte fundamental de lo cotidiano. Y son voces que no suenan, pero que hacen muchísimo por la ciudad. Sí, a veces no hay que sonar sino hacer. Eso es. Es mucho más importante. Y la familia Cortijo ya sabemos que es así, sobre todo nuestra amiga Paqui, que además, estando donde ella vive, al lado de la Esperanza de la Lledra, es un señor de la sentencia, no podía hacer de otra manera que Paqui fuera de otra forma. Paqui tiene que ser más buena que el pan. ¿Cómo se dice? Yo la adoro, la quiero muchísimo y bueno, todas las palabras que dijera de ella serían pocas para lo que siento por toda esa familia. Y hay muchas familias de ese corte en nuestra ciudad, personas generosas que dan a cambio de nada, que no esperan nada. Y como hemos hablado hoy de esa campaña de Juguetes Sin Límites, hemos hablado también de una gran recolecta de alimentos en Alcampo con el Club Rotary que nos ha contado Esteban antes. Y de eso hay mucho en Jerez y por supuesto en el Ayuntamiento también se trabaja mucho por las personas necesitadas. Sí, hay mucha solidaridad en Jerez, mucha, y eso es algo de lo que nos tenemos que sentir orgullosos y orgullosos a todos los jerezanos de verdad. Porque es que se ve, se vive y sobre todo en esta fecha de una manera mucho más especial. Se vive esa generosidad, esa solidaridad, a veces que proviene de familias que tampoco tienen, pero que lo poco que tienen lo comparten también. Ahí es donde está quizás lo hermoso, ¿no? Y bueno, desde el Ayuntamiento, pues como sabéis, desde los servicios sociales hacemos todo lo posible por llegar al máximo posible de familias con los recursos que tenemos, por repartirlos de manera justa. Y bueno, el proyecto de Juguetes Sin Límites a mí también me encanta. Ese trabajo también que hace toda la campaña de los Reyes Magos, porque como yo siempre digo, es que hay muchas cartas que no llegan, se pierden, porque correos, pues no sé por qué a veces... ¿Por qué está desbordado? Correos está absolutamente desbordado. Yo me imagino trabajar en Correos esta fecha debe ser terrible. Un saludo también cariñoso a todos los amigos de Correos. Que también han sufrido recortes. Que también, que también. Que no es lo mismo el personal que ha habiado. Entonces, claro, es que los Reyes se quejan de que todas las cartas no les llegan. Como no les llegan las cartas, desde los servicios sociales lo que hacemos es que le damos un listado de todos los niños de Jerez y todas las niñas para que no se olviden de nadie. Para que todos los niños y todas las niñas, el día 5 o el día 6, depende de los padres, o de si los Reyes han ido a casa de los abuelos. Porque a veces los Reyes llegan, la carta le dicen, no, déjamelo en casa de los abuelos. O la carta dice, déjamelo en mi casa. Depende de donde la carta indique que tienen que ir los Reyes. La dirección exacta. La dirección exacta. Los Reyes son magos y por eso lo saben todos. Claro, por eso el Ayuntamiento colabora mucho en dar la dirección exacta. Claro, facilitarle el trabajo. De todos esos niños y de esas niñas, claro, a los Reyes Magos, para que lleguen a todos los niños y todas las niñas. Que nadie, ningún niño, el objetivo es que ningún niño, ninguna niña se quede sin juguete. Eso es otro de los aspectos que en muchas ocasiones no se dice, pero ya que estás aquí, Carmen, eres solidario, ¿verdad? Muchísimo, muchísimo. De verdad que sí. De verdad que sí. Es lo que decía, que incluso no hace falta tener muchos recursos propios para ser generosos, sino que la generosidad a veces se ve más precisamente de donde vengo, con la gente que no tiene mucho, pero que lo que tiene, lo comparte. Hombre, ahí se han hecho creo que letras de canciones y todo. Yo no te lo haría decir porque yo tengo una memoria de pez. Pero sí es verdad que dicen que la persona generosa no es la que da lo que le sobra, sino la que da lo poquito que tiene. Exacto. Esa es la generosidad. O incluso lo que no tiene. Ahí está. Que también lo hay. Sí. Y también quiero decir, aprovechando la presencia de Carmen, que el Ayuntamiento de Jerez no termina y cierra el grifo, digamos, el día 6 de enero. Estáis todo el año ayudando a personas. Todas, todo el año. Y ahora es una época más muy importante, muy especial en todos los hogares, por supuesto, también en el de todos los jerezanos y jerezanas. Pero estáis todo el año al pie del cañón y es verdad que tenéis que trabajar duro todo el año. Sí, sí, sí. Porque es muy difícil atender, por desgracia, a tantísimas familias como hay que atender. Ojalá, ojalá que algún día veamos que ese número de familias va disminuyendo hasta que sea algo ya mínimo. Estructural siempre habrá alguna familia que tengamos que apoyar. Pero el número que habrá ahí es demasiado, es muy elevado, muy triste eso. Por eso ahí estamos, trabajando los técnicos de la delegación, están a tope, para que este mes, precisamente en este mes, no falte esa ayuda a esas familias que lo necesitan. Precisamente este mes no debe faltar. Y están ahí trabajando. A tope. Un saludo también le mando siempre yo, tú sabes, que siempre le mando un saludo y todo mi respeto y admiración por todos ellos. Yo quiero también mandar un saludo, me sumo a ese saludo, a todos los que han sido compañeros y compañeras mías, porque que no se te olvide que yo estoy en una honda de gracia que Carmen me cedió, ¿eh? Que estaba con Carmen antes. Así que un beso a todos ellos, a todos los compañeros. Es que eres muy valiosa y ahora yo decía, ¿y ahora qué hago? Uy, mira ella. Me va a poner color a Carmen. Bueno, algún día te tendrías que llevar tú las flores. Ole, ole, ole. Lo que pasa es que yo tengo una máxima. A ver, ella el tiempo que estuvo en la delegación hizo un trabajo magnífico. Y claro, a mí me decía la directora, pero ¿y cómo se nos va a echar? Y yo decía, pero yo tengo una máxima. Creo que es lo que hace que una institución, un organismo, una empresa funcione. Las personas tienen que estar en el lugar donde son más efectivos. Y ese es tu caso. Y ya ha vuelto ya mi hábitat, natural. Nosotros hemos salido ganando y nuestra audiencia, ¿eh? Nuestra audiencia se ha ido ganando. Ya es magnífica. Ya está, ya está, que a mí me gusta ver cuenta estas cosas. Sí, sí, oye, que no. Que te hay que decírtelo. Que sí, que la verdad solo tiene un camino. Que además mucha gente me lo dice. Te ponen, veo las charios de nuevo en Onda Jerez, en televisión, encima. A mí me gusta mucho la radio, la radio. La tele también. La tele se hace, como digo yo, la tele la hacemos. Pero lo mío, la radio me encanta. Las cosas como son. Pero lo hace bien en los dos sitios. Por lo tanto, yo creo que, no sé, la directora. La directora de Hala, que está muy bien convencida de la radio. No, ahora digo otra cosa. Bueno, ¿cómo va a pasar la Navidad, Carmen? Pues espero que en familia, como todos los años. Bueno, ya sabéis que yo no nací en Jerez. Pero soy una jerezana a ultranza. Yo no puedo ser más jerezana de lo que soy. Y entonces ya, pues, cuando llega Navidad no emigro. No me voy a otro sitio, sino que me gusta pasarlo aquí. ¿Y dónde mejor? ¿Dónde mejor se puede pasar la Navidad que en Jerez? La Navidad de Jerez ya sabemos que es diferente. Es única, es diferente. Al contrario, lo que procuro es que esta familia mía, que todavía vive fuera de Jerez, intento que vengan. Y normalmente lo consigo. Digo, este año lo tengo un poquito más complicado por aquello de que no tengo tiempo yo mucho para... Este año está un poco pillada. Efectivamente, lo de pasar la Navidad en familia, en vuestros casos, ya es una gran noticia. Sí, sí. Porque normalmente el día a día no tenéis esa suerte de estar con la familia tanto tiempo. Pero el 24, a partir del mediodía, ese día, yo creo que, salvo que no pase nada, no va a pasar nada aquí, todo va a salir perfecto, no va a haber ningún problema. Pues a partir del mediodía, yo creo que me dejarán estar en casa, que a mí me encanta hacer el pavo relleno. ¡Ah, el pavo relleno! Sí, a mí me encanta cocinar. ¿Y con qué los rellenas? Uy, pues... Es que yo eso lo he visto hacer en casa cuando era pequeña. El pavo, pues el pavo, la verdad es que no es por echarme mérito, pero me sale bastante bueno. ¿Te gusta, no? Al menos eso dice mi hija y mi familia. Bueno, se te dará bien. A ver, ¿qué le pone tú al pavo por dentro? ¿Te acuerdas, Bremoria? Yo le quito, primero lo compro con sin hueso. Vale. Porque... Ya vacío. Claro, y luego pues el trabajo de reconstruirlo quizá lo más laborioso, pero lo más me gusta. Pues yo le hago un relleno con diversas carnes, trituradas, pan rallado, le pongo huevos, le pongo... Pues yo qué sé, la verdad es que cada año le intento modificar algo, pero el secreto está en cocinarlo con mucho mimo. Lento. Lento, con humedad dentro del horno para que no se seque y luego muchísimas, muchas, muchas verduras con lo que se hace una buena salsa. Fíjate tú. Y vino. Vino de Jerez. Vino de Jerez, por supuesto. Y lecha brandy y mantequita blanca y esas cosas. No, yo... Hay cosas que conservo de mi tierra y hay algo que para mí y para mi familia es sagrado. Solo se cocina con aceite de oliva virgen. ¡Hombre! Muy bien, muy bien, muy bien. Es sano porque es más sano. Claro que sí. Y yo no uso manteca para cocinar, ni mantequilla como los ingleses, que no. No, eso no. En definitiva, ya sabemos que tenemos una buena cena en tu casa. No sabemos si vamos a acabar allí. Por supuesto que sí. Con ese pavo relleno, Dios mío. Qué rico. ¿Quién se resiste a probarlo? Tú fíjate lo que hace la Navidad, ¿eh? Carmen Collado contándonos su receta de Nochebuena. Que, por cierto, muchísimas personas que estén escuchando la radio o viendo la televisión o a través de internet, pueden hacerle copiártela. Como no van a comer contigo, no pasa nada, ¿no? Claro, claro. Y además tenemos un reportaje preparado para hoy, para mañana, cuando podamos. Con respecto al tema del pavo, esta mañana me he encargado yo de conocer alguno de esos detalles. ¿De hablar con el pavo? ¿Tú hablas con el pavo, hoy? Con el pavo todavía no, porque los pavos en esta fecha no están muy para conversaciones. Están temblando. Están los pobres temblando. La están viendo venir, la están viendo venir. ¿Habéis visto el vídeo? ¿Cuál de ellos? Porque ahora como lo andan tanto por internet, por ver el WhatsApp. Hay un vídeo que está de pavos, no sé dónde lo vienes, a veces que estás en Facebook, y los pavos salen corriendo toda la ciudad pidiendo socorro. Que alguien se apiade de ellos. Qué dolor de ellos. Carmen, te vamos a dejar ya porque tenemos al coro preparado. Me parece, si es por el coro, encantada. Muy bien, Carmen, muchísimas gracias, felices fiestas, feliz Navidad. ¿Y un deseo para el 2017 que vas a pedir a los reyes? Pues a los reyes les voy a pedir principalmente salud para mi familia y para todos los herezanes, herezanas. Y una cosa que creo que me haría muy feliz, que disminuyera mucho a esas familias que tenemos que atender. Pues sí, pues sí. Que os tuvierais que dedicar otra cosa que nos pueda ayudar a las personas necesitadas. Que nos sobraran recursos en la delegación. ¿Y ahora qué hacemos con este dinero? Fíjate que el problema. Ojalá. Ese migrante sea. Ojalá. Vamos a explicar que es un deseo, ¿eh? No vayan a decir, ¿eh? Pues ande y son la tele que sale el dinero. No, 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 es un deseo, es un deseo. Es un deseo, ojalá. Es un deseo, ojalá. Es un deseo, en realidad. Un deseo muy fuerte que tengo. Pues muchísimas gracias, felices fiestas, feliz año. Que consigas eso y todo lo que te propongas, que yo sé que puedes. Porque Carmen también es muy trabajadora, ¿eh? Tengo que decirlo. Y bueno, pues nos vemos pronto en la radio o en la televisión. Claro, aquí, cuando queráis. Yo encantada de venir. Muchísimas gracias. Sobre todo con la compañía de vosotros dos. Y también con Robert, si no Robert va a decir... Y Robert, Robert, lo que pasa es que no lo veo, pero está escuchando, ¿no? Claro, Robert... Está escuchando porque vamos directamente a escuchar el coro, dime. Claro que sí, que Robert, por supuesto, cuando ha intentado de estar con él también. ¿No? Por favor. Pues vamos con el coro que ya está preparado, el coro de la redención en El Gallo Azul. Pues sí, aquí continuamos en El Gallo Azul, Chari. Oye, un besito también para Carmen, ¿eh? De nuestra parte. Sí, Robert. Un besito también para ella. Continuamos aquí en directo, en El Gallo Azul. Ya hay señoras aquí que se han acomodado, se han buscado su asiento. Es que llevan ya un rato esperando aquí, los pobres, ¿eh? Para escuchar al coro de la redención de la hermandad. Vente, Antonio, por aquí. Claro, Antonio, si tú eres el director, tienes que hablar conmigo. Venga aquí, venga, Antonio. Pero, ¿por qué os cuesta tanto hablar conmigo en la tele? Si esto es coser y cantar y nunca mejor dicho. Para ti, para ti. ¿Con qué vamos ahora? Ahora vamos a hacer de Pestiño y Alfajores. Vale. Pero antes de dar paso al coro de la hermandad de la redención, yo creo que Ariel Lois... Ven, Ariel, un momentito. Ariel, vamos a darle un fortísimo aplauso a este... Un brazo de artista. Bueno. Bueno, porque es que... Nunca te habían aplaudido a ti en el centro, ¿a qué no? Bueno, Ariel Lois, además de ser uno de los componentes de Conecta Keys, ya lo saben todos ustedes, tenéis proyecto nuevo con Conecta Keys, ¿no? Sí, es verdad, es verdad, estamos de estreno. Además, ya lo pueden ver en las redes. Estamos con Pocoyo. Con Pocoyo, exactamente. De eso hablaremos otro día. Porque él, además, forma parte de ese musical que en los próximos días... Tres y cuatro... Es que son muchos datos, David. Ah, no. Uy, perdón, Ariel, Ariel, Ariel. Tres y cuatro. Los días tres y cuatro de enero viene Mowgli, el cachorro humano, este musical al Teatro y a Marta. Y, precisamente, Ariel Lois es el protagonista, ¿no, Ariel? Así es. Y, además, ahora hablaremos contigo y con otro de los protagonistas que está por allí. Vamos a hablar largo y tendido sobre el musical y sobre vuestra visita al Teatro y a Marta, pero tenéis que volver al programa. Y, además, van a volver con sorpresas. Pues, sí, tenemos sorpresas. No solamente para ti, que dame, la tenemos. Ah, sí, para mí también. Sí, sino para los que nos ven. Perfecto, una sorpresa ideal, que no se lo pueden perder. Bueno, pues, Ariel, ahora hablamos contigo y con otro de los protagonistas, ¿no? Muy bien, con Ismael. Ismael Piñero. ¿Y quién es él? Balú. Balú. Vale. Solo venís los dos, ¿no? Sí, hoy sí. Y digo hoy porque una de las sorpresas es que nos vendremos solos la próxima vez. ¿No? No. ¿Me vas a dar otra sorpresa? Sí. Gracias. Antonio, con Pestiños y Alfajores. ¿Vamos a continuar? Pues, a tu puesto. Nos quedamos de nuevo, colosones, estas magníficísimas voces que hoy nos traen los villancicos. Y, de esa forma, salpicamos de música el centro de Jerez. Desde el Gallo Azul, con Pestiños y Alfajores, este clásico dentro de los villancicos, con el coro de la hermandad de la redención. ¡Bien! ¡Bien! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos allá, Pestiños y Alfajores! ¡Vale! ¡Vamos allá, Pestiños y Alfajores! ¡De Pestiños y Alfajores! ¡De Pestiños y Alfajores! ¡No tenemos que jatar con el catapuco, el catapá! ¡No tenemos que jatar! Que mi padre son pastores, que mi padre son pastores Y no he vuelto de portar, que será, no sé qué por qué será Y no he vuelto de portar Me acorté la hierba buena de la tabia del portar Esa noche, noche buena y mañana es Navidad Me acorté la hierba buena de la tabia del portar Esa noche, noche buena y mañana es Navidad Que mi padre son pastores, que mi padre son pastores Y no ha vuelto de portar, ¿qué será? No sé qué es lo que será Y no ha vuelto de portar Cuando llegue la mañana le pregunto a Sacrita Y repiten la campana que duele tocando el tal Cuando llegue la mañana le pregunto a Sacrita Y repiten la campana que duele tocando el tal De petiño y a favore, de petiño y a favore No tenemos que atar, no se canta a fútbol, no se canta a pan No tenemos que atar Que mi padre son pastores, que mi padre son pastores Y no ha vuelto de portar, ¿qué será? No sé qué es lo que será Y no ha vuelto de portar Blanca en la nieve, rubio el sol Mamá del lirio, qué piso yo Blanca en la nieve, rubia en la nieve Como los ojos, como los ojos de mi Manuel De petiño y a favore, de petiño y a favore No tenemos que atar, no se canta a punto, se canta a pan No tenemos que atar Que mi padre son pastores, que mi padre son pastores Y no ha vuelto de portar, ¿qué será? No sé qué es lo que será Y no ha vuelto de portar De petiño y a favore, de petiño y a favore No tenemos que atar, con el catapú, con el catapá No tenemos que atar Que mi padre son pastores, que mi padre son pastores Y no ha vuelto de portar, ¿qué será? No sé qué es lo que será Y no ha vuelto de portar Bueno, qué maravilla, así de bien suena el coro de la hermandad De la redención de Jerez Oye, muchas gracias, no iros, ¿vale? Quedaros aquí, porque, Chari, ahora vamos a tener la oportunidad De recibir a otro buen amigo de esta casa Y no solo de esta casa, sino de todo Jerez Porque exitazo el que está teniendo con el programa de cocina Que vemos todos los días, ¿eh? Y además viene a darnos alguna que otra receta Cara a la Navidad Vamos a recibir, Juan Carlos, vente por aquí A nuestro buen amigo, Juan Carlos Carrasco Juan Carlos, muy buena ¿Cómo estás? ¿Estás bien? Feliz de fiesta, Juan Carlos Qué joven que estás, Robert Pisa Sí, bueno, tú no te quedas atrás, ¿eh? Sí, no te quedas atrás Oye, ante todo, Juan Carlos, gracias por venir al programa Oye, y enhorabuena por este exitazo Que yo creo que nadie se esperaba Bueno, a pesar de lo buen cocinero que eres Todo un chef aquí en la ciudad Pero en esto de la televisión, ¿cómo te defiendes, eh? Bueno, ahí estamos Al principio costó un poquito de trabajo Pero la verdad que está saliendo bastante bien Y yo, cuando las cosas se hacen con pasión Y se hace con corazón Y con cariño también Con cariño Se transmite Y entonces se lo está llegando mucho A muchos cocinillas que hay Gente que tenía muchas dudas Porque, hombre, esto sale todo Porque allí en el restaurante Me preguntaban muchas cosas Y ahora, la verdad, yo disfruto mucho Cuando llegan al restaurante Cuando ven por la calle Dicen, ¿qué ves, Juan Carlos? Eso, este arroz Eso, esta cosita Eso, y qué bien me ha salido Y es que tú lo explicas como muy natural Como gente de la calle, ¿no? ¿Sabes lo que te digo? Claro, que eso también es lo que le gusta al espectador El espectador le encanta eso Pues que se explique, por ejemplo Las recetas tuyas de cocina Que están muy a la mano Tú las explicas muy llanamente Porque tampoco hace falta hablar Con tanto tecnicismo, Juan Carlos ¿Eh? Le hace falta hablar naturalmente Y que todo el mundo nos entienda Y que yo soy así Y si soy de otra forma Ya no eres tú Ya no soy yo Y la gente se da cuenta, ¿sabes? Entonces yo lo hago así En plan campesano Y aparte de eso, hombre Quería comentar que este año También estamos preparando Bueno, la comida para Navidad Y para Nochebuena Que puedan hacer los pedidos Allí en el restaurante Que la atiendo yo personalmente Hemos hecho una carta bastante variada Bastante buena A unos precios bastante bien La verdad que sí Intentar evitar que esta noche Lo que propongo yo Es que todo el mundo en familia Que no pierda mucho tiempo en la compra Que no pierda mucho eso Intentar ayudar como siempre En lo que se pueda Y la verdad que estamos teniendo Muchos éxitos Muchos pedidos Y muy bien, muy bien, muy bien Eso nos alegra siempre, Juan Carlos Oye, una cosita Tú que te llevas todo el año entero Cocinando, Juan Carlos Llega, por ejemplo La cena de fin de año ¿Y también haces tú la comida? Totalmente ¿También, Juan Carlos? En mi casa siempre se ha hecho todo Lo he hecho yo porque Mira, yo te voy a decir una cosa, Robert Y siempre lo he dicho Yo te dices ¿Cómo puedes aguantar tanta hora trabajando? Es que yo no estoy trabajando Yo no trabajo Yo estoy haciendo Yo considero cocinar como un hobby Y al final Cuando uno está de hobby Es que lo está disfrutando Entonces yo digo que yo nunca he trabajado Yo siempre he disfrutado Con lo que estoy haciendo Es mi forma de ser Me apasiona la cocina Intento inventar Intento hacer cosas Unas cosas salen Otras no Pero la verdad que No me canso nunca De verdad Mira, estoy desde las seis de la mañana levantado Ahora estoy aquí Esta noche tengo un montón de cena De navidad Vamos, de compromiso Mañana es mi día de descanso Pero me pego todo el día cocinando Y así Te digo una cosa Que lo de trabajar está muy bien, Juan Carlos Pero el día de descanso también Hay que disfrutarlo un poco, ¿no? Hay que desconectar, digo yo Por muy bien que lo pasemos Porque a mí me ocurre lo mismo Tú lo sabes, ¿no? Yo disfruto muchísimo con mi profesión Pero, hombre Un descanso y todo de vez en cuando viene bien, ¿no? Y ahora navidad con la familia y tal Hombre, yo ahora Es que es verdad Que ahora mismo no podemos Porque nosotros Como yo siempre he dicho Formamos parte de esta fiesta Quiero decirte Nosotros, igual que yo Todos los compañeros Todos los restaurantes Todos los bares Muchas veces se quejan Oye, pero es que para que la gente lo pasen bien Nosotros tenemos que estar aquí Y nosotros formamos parte de la fiesta Igual cuando llega la Semana Santa Igual que llega la feria, ¿no? Pero sí que es verdad Ahora cuando llegue este tiempo Que es un poquito flojillo Hasta la, digamos Hasta la Semana Santa Pues sí se tomará uno Un poco con tranquilidad Estamos preparando una temporada nueva Ya para De programa De cocina Y eso de crear cocitas Y estar relajadito Viendo cocitas Y estudiando La verdad que también descansa uno Junto con Mi familia Con mi mujer Ana Mari Que siempre está a mi lado Con mi hijo Juan Carlos Con mi hija Elizabeth Y entre todos Estamos ahí liados Aportando cocitas Sois una gran familia Claro que sí No solo la tuya personal Sino la que formáis La familia Juan Carlos Que además Estáis ya en varios sitios ¿No? De la ciudad Sí, bueno Estamos En el mesón Los Olivos Que no estamos En el mesón El Coto Lo que era antigua Venta de Juan Carlos Ahora está El gallinero Que lo está llevando Mi hija La verdad que bastante bien Después está Alfredo Tapa Alfredo Copa Y ahora Bueno ahí está Tenemos un pequeño proyecto Ahí para A lo mejor Nos venimos al centro Otra vez Ah sí ¿Os venís para el centro de nuevo? Bueno ahí estábamos Estudiando un proyectito Y posiblemente Nos vengamos otra vez Porque el centro Está que se sale ¿No? Y esto Hombre Y fíjate Está que se sale Ya el centro Yo siempre digo Que tuvo su etapa No que estuvo muerto No Un poquito adormilado Pero está resurgiendo de nuevo No está resurgiendo Con más fuerza Que sí Hubo una temporada Cuando estaba yo aquí En el Gallo Azul Que hubo En los últimos años Que estuvimos En el 2011 2012 2013 Fue muy flojo Pero esto que hoy No empuje ahora mismo Que antes la gente Se iban por ahí Y ahora mismo Se quedan aquí Además que Bueno Los hoteles están a tope Los restaurantes a tope Las tiendas a tope ¿Qué más queremos? La verdad que Somos buena gente Lo tenemos todo Lo tenemos todo Juan Carlos Bueno mira Juan Carlos Yo no te quiero entretener mucho Porque se Fíjate Viene a estar preparado Para trabajar ¿Seguimos Para el próximo año Con la receta De Juan Carlos En Onda Jerez? Totalmente Seguimos ¿no? Estamos preparando Una temporada De seis meses Vamos Empezaremos sobre Final de enero Y hasta junio Por ahí Más o menos Estamos preparando Y además Vamos a hacer cosas nuevas Vamos a hacer diferentes Y lo que quiero Es que también participe Digamos Que queremos Hablar un poco Y hacer desayuno Que nunca se hace desayuno En la televisión Queremos que Traer niños también Que hagan algunas cocillas Una cocilla Un proyecto bastante chulo Oye Invítame un día al programa ¿No? Que yo de esto de la cocina Fatal Pero tú me enseñas A hacer algo ¿no? Tú sabes Come bien Y te gusta comer bien Que me consta Tú eres un cibarita De los buenos Yo me lo como todo Es que yo me lo como todo Juan Carlos Es que yo me pongo a pensar De verdad Esa gente que dice No es que a mí no me gusta Este plato A mí no me gusta Esta comida Yo me pongo a pensar Y es que a mí todo me gusta Juan Carlos Y me gusta todo Te pasa igual que a mí Yo de verdad Yo me lo como tú Es muy raro Es muy raro Ahora estará diciendo Mi hijo Juan Carlos Y mi hija Y dice La piña no te gusta Y es verdad Que la piña no la encuentro La piña no me gusta A ver Si hay que comérsela Se la come uno Pero que yo no pediría Nunca una piña No me comería una piña Ni un sumo de piña Nada de piña Nada pero ni una ensalada así No, no, no La piña yo creo que es una cosa Es una cosa que se equivocaron Y nació y ya está Porque es otra cosa La piña para que quiera adelgazar Y hacer la dieta de la piña No pero que es verdad Que la piña no Que me la como Que hay que comérsela Se la come uno Pero no es una cosa Que es lo único 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 Que encuentro Un poco que no le encuentro Ninguna esencia Vamos Bueno pues para terminar Juan Carlos Ya aprovecho la coyuntura Y me aprovecho De tu presencia en el programa Como Dios Si tan malo la cocina Dime que pongo Este fin de año Para la cenita Juan Carlos ¿Qué pongo? Lo que tiene que hacer Es cosas sencillas Muy sencillitas ¿Vale? Simplemente Era con una pequeña ensaladita Y con Cositas que tú sepas hacer Lo que yo recomiendo Es que no hagas inventos Los inventos suelen salir mal ¿No? No suelen salir mal Y al final Que te salen mal Al final te cuesta el tiempo Y te cuesta mucho dinero Pero que lo más sencillo Es coger Llamarme por teléfono Yo te lo preparo Tú vienes Lo recoges Nos tomamos una copita De amontillado Lo hago Hecho Eso voy a hacer Juan Carlos ¿Dónde te localizo? En el mesón Los Olivos Si hay alguien Que nos esté viendo También También Me pueden llamar por teléfono Y hay una carta preparada Y si hay algún plato Mira que es que Por ejemplo Hoy ha llegado un señor Que hay una de sus niñas Toma un plato especial Y que si lo preparo Y se lo preparo Yo encantado Como siempre Vamos Ya lo sabemos todos ustedes Si no quieren meter Claro No quieren meterse en la cocina Y pringarse No hay por qué hacerlo Llaman a Juan Carlos Y ahí está todo Al dedillo Y hecho por un gran profesional Como es Juan Carlos Carrasco Aquí en nuestra ciudad Dentro del mundo de la cocina Juan Carlos Muchas gracias Bueno y a por eso Para felicitar a todos los jerezanos Muchas felices fiestas Que tengan un día de Navidad De Noche Buena Que se lo tomen con tranquilidad Que lo disfruten Y que nada Que lo pasen bien Y que todo lo peor De este Lo mejor de este año Sea lo peor Que le ocurra El año que viene ¿Vale? Pues con este deseo De felicidad para todo el mundo Vamos a despedir a Juan Carlos Carrasco Que te quiero un montón hermano Hermano Nos vemos ¿Vale? Y un día vamos a hacer un arrocito Entre los dos Sí pero invítame a tu programa ¿Vale? Cuando tú quieras Soy loco por ahí Gracias Juan Carlos Despedimos a Juan Carlos Carrasco Y Chari Mira Ismael Ariel Veniros por aquí Oye Veniros veniros Os tenemos que despedir ya ¿Queréis despediros con algo? O así adiós y ya está Adiós Felices fiestas a todos Para todos eres Para todos eres Exactamente Un aplauso para el coro De la hermandad de la redención ¿No? Ismael Vení por aquí Chari Chari Tengo Por un lado A Ariel Lois Y por otro lado A Ismael Piñero Son Dos de los protagonistas De Mugli El Cachorro humano Mavi y Mugli Mugli el cachorro humano Que ya saben Todos ustedes pueden ver Los próximos días Tres y cuatro De enero En el Teatro de Yamarta El día tres Una función El día cuatro Dos funciones Pero en tan solo Nada unos minutos Volvemos con ello Porque además Tenemos sorpresitas Que no sé si las vamos a contar o no Pero tenemos sorpresas Eso es Las tenemos Las tenemos Las tenemos La contamos En tan solo unos minutos Chari Muchísimas gracias Robert Que animado te veo Que bien te veo Con Juan Carlos Carrasco Pidiéndole esas recetas de cocina Que tú sí que sabes Porque te has ido A uno de los mejores cocineros Que tenemos en nuestra ciudad Que es maravilloso Que yo he comido muchas veces En su negocio Y para mí es de los mejorcitos que hay Para mí Para mi gusto El libro de los gustos tan blanco No se le ha enfado a nadie Tiene ya un nombre Un nombre muy Muy sofisticado Ya dentro de la cocina Y vamos a seguir hablando de comida Porque esta mañana Estás tú en la plaza Bueno pues Viendo por ahí Que vas a poner la noche De Nocebuena Sí Yo voy a poner poco Porque yo no soy muy de cocinar Ni de meterme en la cocina Pero bueno La verdad que Te sorprende cuando ves Los pavos Esos pollos Y bueno Nos han recomendado Alguna que otra cosita Por lo tanto No se pierdan el reportaje Que hoy el mercado central De Abasto Ya estaba Cogiendo ese color De los últimos días De compra Las vísperas Las vísperas De Nochebuena Así que Cuando te apetezca Nos lo vemos Vamos a verlo ya Yo nunca mejor dicho Bueno creo que estás en Recobas En el mercado central de Abasto Sí Pues vamos adelante Con ese reportaje De esta mañana Realizado por nuestro compañero Juan Garrido Y Robert Vuelvo a mis orígenes El mercado central de Abasto Por aquí Por donde empezaba yo A hacer mis reportajes Y claro Y cómo no Volver a la casa De Mamé y Rocío Esta Recoba Con tanto arte Que cuenta Nuestra plaza Nuestro mercado central Y por qué Hoy no hemos venido aquí Pues para conocer Lo que se puede Cocinar Lo que la tradición Manda Para la cena de Nochebuena Para el día de Navidad También Muy buenas Rocío Hola muy buenas Hola Mamé ¿Cómo estás? Hola buenos días Muy bien Estamos viendo aquí Uno de los ejemplos Más evidentes De que estamos En Navidad En la fiesta ¿Qué podemos encontrar En esta recoba Cara a la cena De Nochebuena Y también a la comida De Navidad? Pues mira Hay unos buenos Pollos de campo Muy ricos Para hacer los guisaditos En el horno Como cada uno quiera De campo Está el pavito negro Muy bueno Que se hace En los nonteros Estos fahitos Se hacen roti Para el puchero Para el puchero Para hacer de todo Bueno Notamos en esta recoba Que se siguen Las tradiciones Todavía manteniendo Es decir El tema del pavo En Nochebuena Todavía es algo Que se sigue llevando a cabo Se sigue llegando a cabo Y yo a veces He pensado Digo Porque generalmente Los pavos Se los suelen llevar Personas de una edad Mayor ¿No? Y digo Dentro de unos años Se mantendrá Porque la gente joven Igual pues no continúa Con esta tradición Que Que gracias a Dios Pues sobrevivimos En esta fecha Nos da un empujocito De venta Y nos ayuda Y a veces Me da de pensar Digo La juventud Seguirá No seguirá Porque En fin Es una anécdota Que yo tengo Lo que si me resulta curioso Es que me ha explicado Algo así De que Hay distintos tipos De pavos Distintos tipos de pollo ¿No? Si Este por ejemplo Es un pavo ruano Que es un pavo negro Una raza Solo se cría Dos meses Que es la para las navidades Dos meses de cría Tiene este La verdad que Es un sabor O sea El color es más oscuro Pero un sabor muy sabroso Muy intenso Un sabor a campo Como digo yo Carne oscura Una buena carne oscura Buena de campo Muy bueno Este pavo Oye Y suelen Haber reservas Es decir Vienen con Semanas de antelación Con meses de antelación Bueno De hecho Tengo yo Este año Si que es cierto Que hemos comenzado A tener Reservas Digámoslo así O encargos Mucho antes Que años anteriores De hecho Pues fíjate Juan Tengo aquí Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Seis Siete Ocho Ocho para el día 21 Es decir Para mañana Paso mañana Ocho para mañana Tengo X Y bueno Y yo calculo que La campaña del año pasado Creo que fueron Cincuenta y cinco Pavos negros Aparte de los blancos Y aparte de los pollos Y este año pues yo Quiero superar esa meta Esos señales también De que nos estamos recuperando Un poco de la crisis Una cosa que también Me gustaría saber Porque el tema Del precio del pavo En muchas ocasiones Parece que Un pavo Económicamente A lo mejor Todo el mundo No se lo puede permitir Pero luego A la hora de la verdad Come muchísima gente De un pavo Ahí va Y se llevan Los pavos negros Los más caros Y los mejores No se suelen llevar Tengo precios económicos Para todo el mundo Pero sobre todo Lo que más vendo Es esto El negro El pavo Ruano De negro De todas maneras Lo que comenta Juan Es cierto que Aunque sea un valor De unos 55 euros De media aproximadamente Es rentable Porque sacamos Sacamos para guiso Sacamos para puchero Sacamos ahí pues En fin Para el horno Y para varios comensales Aquí comen bastante familia La verdad Que con un pavo de estos No sé Pero a lo mejor 12, 15 personas Sale Bueno De sobra vamos Bueno Aparte del pavo Tradicional Del pollo ¿Algo aquí se puede encontrar En esta recoba también Para también los más pequeños? Sí bueno Nosotros Lo que sí que hacemos Son los rotis Que son pechugas de pollo rellena Lo hacemos de jamón y queso Que es el sabor Que más gusta a los niños También lo hacemos El pollo amarillo Mira este pollo amarillo Que es muy bueno Que es un pollo cook Es un pollo de corral Gallego Que es de sada Este lo que hacemos Ahora en esta fecha Lo deshuesamos entero Y lo rellenamos Lo solemos rellenar Pues de carne al brandy Con huevo cocido Con queso Con frutos secos Al gusto La verdad Y esto pues saldría De media Unos 25 euros De media aproximadamente Deshuesado y relleno Que simplemente Una vez hecho Es cortar Como si fuera carne mechada Y es aprovechable Todo al 100% Y el hueso Y el hueso El cabrazón Pues para el pucherito Se aprovecha todo Se aprovecha todo Eso es lo importante Bueno Recuerdas cuando venía yo Hace ya un Ahora va a ser un año Ha cambiado un poco La cosa El programa Está un poquito mejor Es la cosa Bueno Es verdad que este año Hemos tenido Lo en cargo Mucho antes Y las perspectivas Que tengo yo aquí Anotado Yo creo que va a ser Algo mejor Que el año anterior La verdad que sí Es algo que nos alegra Porque bueno Siempre sabemos Que nuestro centrado Mercado Abasto Es el corazón De nuestra tierra Y se notan Todas las buenas Perspectivas Que puede llegar A tener la economía Aquí en nuestra localidad No sé si quiere apuntar Algo más Sí yo te quería comentar Que este año A todas las personas Y clientes Que acudan a la nueva recoba Pues tendrán Un pequeño obsequio Que es un almanaque Para que sepamos El día en que vivimos Y bueno Aquí Con nuestras fotos Nuestro logo En fin Para que nos tenga presente Las sonrisas de la plaza Las llamaría yo Las sonrisas de la plaza La verdad que sí Bueno Ha sido un placer Como siempre Y ya saben ustedes Recuerdamos En el puesto Donde estamos Para que vengan Las recobas Vamos a recordarlo Puesto número 66 La nueva recoba Ha sido un placer Y bueno Como siempre Seguimos en la plaza Para ver que podemos comer También aparte De lo que es El tradicional pavo De Nochebuena El pollo De Navidad Y todo lo que nos han mostrado En esta magnífica recoba Muchísimas gracias Rocío Gracias Un placer como siempre Gracias a ti Juan Volvemos enseguida Chiquillo, chiquillo Que frío hace Que hay frío Hace en este Jerez Abríguense Si vienen al centro Estamos en directo Llevando en la Navidad Hasta todos los hogares Jerezano Vamos a hacer una pequeña pausa Nos vamos a marchar A unos anuncios Palabra más antigua ¿Verdad? Los anuncios O la Publio O la Promo Como quieran decirlo O el intermedio El intermedio Eso es un programa Todavía más antiguo Hacemos una pequeña pausa Y enseguida volvemos ya Con una entrevista Que tenemos pendiente Con Robert Paz Y los protagonistas De esa obra En el Teatro Villamarta Los días 3 y 4 de enero Mowgli En un portalito Si vienen al centroitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoito